Fue el propio presidente Sebastián Piñera quien puso el brazo para la cuarta dosis contra el COVID-19, semana donde comienza la vacunación para las personas de mayores de 55 años. El mandatario señaló la importancia de esta acción en medio de la crisis sanitaria. Hoy estamos iniciando un proceso masivo de vacunación con la segunda dosis de refuerzo. ¿Qué significa esto? Significa que cerca de 17 millones de chilenos, o sea prácticamente más del 95% de la población, ya tiene sus dos dosis de vacuna. Pero nada es suficiente porque el virus, y especialmente Omicron, tiene una capacidad de contagio que ha sorprendido al mundo entero y que ha hecho colapsar los sistemas de salud de los países más desarrollados del mundo. El calendario de inoculación de la segunda dosis de refuerzo inició el pasado lunes 10 de enero con las personas inmunocomprometidas. A la fecha, más de 14 millones de personas en Chile han completado su esquema de vacunación con la tercera dosis. Según calendario de Inmistal, hoy día debemos comenzar a vacunar a nuestros vecinos y vecinas de 55 y más años que fueron inoculados hasta el 15 de agosto, ¿no es cierto? En el caso de Concepción, contamos con 11 puntos de vacunación, muchos de ellos dentro del establecimiento, en jornada de 17 a 18.30 para aquellos vecinos que trabajan. No tenemos restricciones de vacunas, afortunadamente en eso estamos bastante bien, estamos vacunando a la gran población con la vacuna Pfizer. Tal y como lo mencionó el presidente Sebastián Piñera, el avance de la variante Omicron en el país se ha traducido en un alza de contagios, registrándose hoy más de 30.000 en todo el territorio. Es cierto, este es el momento más crítico que tenemos como región y es uno de los más críticos que tenemos como país en cantidad de casos, pero no es comparable a lo que nos sucedió en el año 2020 con el gran contagio desde Santiago hacia el resto de las regiones porque ahí tocamos muy cerca el colapso sanitario. Actualmente, gracias a la alta tasa de vacunación y gracias a que Chile tiene una de las tasas más altas de tercera dosis, ya estamos entrando a la cuarta, hace que las urgencias no se encuentren colapsadas y no haya tanta consulta de hospitalización, tanto en camas UCI como en camas UCI, como lo fue hace uno o dos años atrás. Según datos del Ministerio de Salud, el 63% de los 632 contagiados con COVID-19 en UCI en Chile no tienen su esquema de vacunación al día. Esto refleja que personas no vacunadas enferman gravemente, pero que la mayoría de la población destaca la vacunación como única manera de no agravar si es que se contagia el coronavirus. Es la única manera para poder estar más tranquila, por lo menos, no estar preocupada, como a la peste como está avanzando ahora, entonces hay que preocuparse de la salud. Sí, porque ahí nos sentimos más seguros de no enfermarnos. Es lo único que nos puede proteger de la vacuna, de no contagiarnos. Gracias por ver el video.